¿Cómo concretar la idea de un proyecto? Esto es bastante importante para las personas que están comenzando un proceso de emprendimiento cuáles son los pasos que debemos de tener claros para poder emprender. Vamos a socializarlo, ¿cierto? Vamos a mostrárselo a nuestros amigos, vamos a mostrárselo a nuestra comunidad que hemos elegido y vamos a hacer uso de todos los medios posibles para empezar a socializarlo. Es muy importante poderlo socializar. Una vez que ya esté socializado, que ya estemos claramente definidos en que realmente sí funciona esa idea, vamos a inyectarle un poquito de dinero. No requiere de los grandes capitales, ni requiere de ir a tener un millón de dólares en la cuenta, ir a rayar el cheque, ni sacar del bolsillo para ir a inyectarle. No. Una vez que ya hayamos hecho esas pruebas y realmente vemos que funciona, de que nuestro producto o servicio se vende a un precio y el costo es otro y nos deja una utilidad, vamos a diseñar una estructura financiera y un apalancamiento financiero para que realmente ese proyecto sea exitoso. Una vez que tengamos esta parte definida y tenemos claro, hay que tener unos huevos bien puestos, ¿cierto? Y aquí me perdonan, no quiero que sea grotesco ni que se malentienda, sino que para ser emprendedor hay que tener unos huevos muy bien puestos, porque la labor de emprendimiento es la labor más solitaria del planeta. Cuando tú tienes una idea inicial, todo el mundo te tilda de loco, te tilda de demente, de que estás alucinando, de que no eres de este planeta y te dejan absolutamente solo. Una vez que estás llevando a cabo esa idea como tal, vas a encontrar algunos miedos, porque es natural, porque todos los proyectos no son fáciles, son caminos áridos y están llenos de obstáculos como tal. Durante ese recorrido hay que tener esos huevos muy bien puestos, uno para no desmayar, dos para continuar con todo el proceso. Y lo más importante es esos miedos que te interiorizan no puedes reflejar a tu equipo, porque si le estás reflejando a tu equipo vas a generar miedo y vas a generar incertidumbre y ese equipo no va a creer en ti como líder. Por eso hay que tener unos huevos muy bien puestos. Después de que tengamos esto claro, hay que tener una energía brutal, permanente, todo el tiempo, esa energía que nos caracteriza a todos los líderes y a todos los emprendedores para poder sacar nuestros proyectos adelante. Una vez tengamos esta parte clara, es disciplina, permanente, todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año para poder sacar estos proyectos adelante. Así, señores, que sumando todos estos tips que les acabo de dar, vamos a poder consolidar este proyecto de emprendimiento que tanto nos atañe y que tanto nos emociona poder salir al mercado y poder conquistar el mundo con nuestras ideas de emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.